W-O-O 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 Yeah, 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 come on No existen límites Solo tienes que soñar Que lo puedes lograr Y será realidad Somos el futuro, vamos de la mano En la Olimpiada Mundial de Robótica sigamos innovando Y dar solución a mil problemas El futuro está aquí, estamos finalmente libres Mejorar al mundo y creer en ti Es hora de nos hacer hacer cosas mejores Somos el futuro, vamos de la mano En la Olimpiada Mundial de Robótica sigamos innovando Y dar solución a mil problemas Oh, we build electronics, go super sonic Making inventions like that from the comics People say it's impossible, it's so ironic Coding the circuits, defining the logic If you think about it, you can do it Trial and error, that's how you get through You can do anything, yeah, I know that you can With a team in a plan, got the word in your hand Somos el futuro, vamos de la mano En la Olimpiada Mundial de Robótica sigamos innovando Y dar solución a mil problemas Somos el futuro, Olimpiada Mundial de Robótica Sigamos innovando y avanzando con Robótica W-U-R-O World Robot Olimpiada Oh, oh 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 Gracias.